Y llamando a sus doce discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo, y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas, el iscariote, el que le entregó. A estos doce los envió Jesús advirtiéndoles. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. Ide proclamando que el reino de los cielos está cerca. Reverendo Fernando Perales y Madueño. Terraza, Barcelona, España. Hoy, el Evangelio nos muestra a Jesús enviando a sus discípulos en misión, a estos doce envió Jesús, después de darles estas instrucciones. Los doce discípulos forman el colegio apostólico, es decir misionero, la iglesia, en su peregrinación terrena, es una comunidad misionera, pues tiene su origen en el cumplimiento de la misión del Hijo y del Espíritu Santo según los designios de Dios Padre. Lo mismo que Pedro y los demás apóstoles constituyen un solo colegio apostólico por institución del Señor, así el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, forman un todo sobre el que recae el deber de anunciar el Evangelio por toda la tierra. Entre los discípulos enviados en misión encontramos a aquellos a los que Cristo les ha conferido un lugar destacado y una mayor responsabilidad, como Pedro, y a otros como Tadeo, del que casi no tenemos noticias. Ahora bien, los Evangelios nos comunican la buena nueva, no están hechos para satisfacer la curiosidad. Nosotros, por nuestra parte, debemos orar por todos los obispos, por los célebres y por los no tan famosos, y vivir en comunión con ellos. Jesús, seguid todos al obispo, como Jesucristo al Padre, y al colegio de los ancianos como a los apóstoles, San Ignacio de Antioquía. Jesús no buscó personas instruidas, sino simplemente disponibles, capaces de seguirle hasta el final. Esto me enseña que yo, como cristiano, también debo sentirme responsable de una parte de la obra de la salvación de Jesús. ¿Alejo el mal? ¿Ayudo a mis hermanos? Como la obra está en sus inicios, Jesús se apresura a dar una consigna de limitación, no toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ide proclamando que el reino de los cielos está cerca. Hoy hay que hacer lo que se pueda, con la certeza de que Dios llamará a todos los paganos y samaritanos en otra fase del trabajo misionero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!